En esencia, ¿qué es lo que estamos promoviendo? La ley de adquisiciones que tenemos en el gobierno del Estado fue modificada más o menos en el 2009-2010 y lo que se buscaba en ese entonces era promover los productos regionales fabricados aquí en la localidad por encima de otros productos que vienen de otras áreas del país o inclusive internacionalmente. Gracias.